Intendente Cáfaro, buen día, Maxi le habla, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día, Maxi, a vos y a la audiencia, muy bien. Bueno, muchas gracias. Saludarle a usted y a su equipo de gobierno, que estamos al tanto de una semana, de varios días de recorridas de obras, continúa caminando las calles de la ciudad. Sí, la verdad que sí, estamos muy activos y la verdad que eso es importante, no frenar, que era un poco lo que habíamos, el objetivo que teníamos. Bueno, tuvimos que ajustar algunas cuestiones, lo que habíamos hablado la otra vez, algunas obras que se cayó la financiación por parte de Nación y de Provincia, y bueno, y otras que tenemos que asumirlas con recursos propios. Así que bueno, estamos activos, lo importante y mucho trabajo en los barrios principalmente. Hay anuncios por parte de la municipalidad, seguramente, que se van a dar en las próximas horas. ¿Tenemos alguna exclusiva para el vecino? ¿Alguna obra pronta a inaugurar? ¿Qué le puede comunicar al vecino con respecto al tema obra pública, encarada con fondos propios municipales y demás? Digo, en este marco de relevamiento y supervisión de obras que usted ha llevado a cabo con su equipo, ¿no? Sí, 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 Maxi. La verdad que tenemos en cartera varias cosas que estamos por finalizar. Uno es la ampliación del Tenezo a Valoro, donde va a haber ya algo de diagnóstico con imágenes, que es muy importante, un mamógrafo que fue adquirido a través de la Embajada de Japón, y el trabajo conjunto con Toyota. Eso estamos ajustándolo, la parte de odontología también. Eso lo estamos ajustando para ver bien la fecha. Bueno, seguimos avanzando con el Hospital Interterterio de Lima, que también me parece una obra importante, por lo que significa para la gente de Lima no tener que trasladarse ante una emergencia. Esto realmente mejora la calidad de vida del vecino de Lima. Bueno, lo mismo, estamos con Avenida Perú queriendo terminarla. La ampliación del Centro de Gestión del Conocimiento, un módulo nuevo de 1.300 metros cuadrados, digamos, una obra realmente muy grande, muy importante. Eso lo hicimos con Fondo de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ya venía a financiamiento desde el gobierno anterior. Y este gobierno lo ratificó, que es importante. Pero bueno, lo que vamos a inaugurar el próximo 20 de junio, es una obra que, bueno, la han podido ver muchos vecinos, lamentablemente no la pudimos terminar. Ahí tenían que venir también recursos nacionales. Los recursos no llegaron, entonces, bueno, por eso que hidratamos la inauguración. Es el puente Mitre sobre las vías del ferrocarril Mitre, que une un lugar de la ciudad y al otro lado de la vía con todo lo que es la calle Pibidal, la avenida Pibidal, que ahora se transformó en una avenida. Ahí creo que es muy importante remarcar todo el trabajo previo que se hizo y todo lo que está enterrado, porque ahí pasa el polistor cloacal máximo por debajo de la avenida Pibidal. Sí, señor. Y pasa también un desagüe pluvial. Si ustedes se acuerdan, Pibidal y Rómulo Nocia era una pileta, prácticamente. Eso como estaba, bueno, hubo que, para evacuar esa agua, hubo que hacer una cañería de más de mil metros hasta el costado de la vía, ¿no? Lo que es Pelegrini y vías del ferrocarril Mitre. Hasta ahí tuvimos que, para poder sacar el agua de Rómulo Nocia. Así que, digamos, hoy tenemos la avenida terminada, pero en realidad hubo que hacer todas estas obras y la articulación con el puente, ¿no? Esto rompe una barrera urbanística realmente, ¿no? Son obras como, por ejemplo, la del Parque Urbano, que unió a la gente, que unió a los barrios de esta ciudad. Creo que esto también apunta a esto, ¿no? A romper con una barrera urbanística donde confluyan los barrios y los vecinos de todas las zonas de la ciudad, ¿no? Esto ya está, digamos, finiquitado pronto a inaugurarse. Escuché, no oficialmente, pero que tendrían en cuenta muy seriamente dar inauguración en los próximos días, Cáfaro. Sí, sí, sí. El próximo 20 de julio vamos a inaugurarlo con una actividad cultural también. Nos parecía importante, digamos, romper esta barrera urbanística. Si bien es cierto que tenemos a 100 metros la barrera que se hizo nueva, todo el paso a nivel sobre Pelegrini, hoy con otra dificultad, han sacado el guardabarrera, cosa que también tiene que ver con la seguridad. ¿Qué nos preocupa? Y estamos hablando con los vecinos levantando las firmas para hacer la presentación a las NRT. ¿Cómo van a levantar un guardabarrera, digamos, en un paso donde pasan tantos vecinos, digamos? Bueno, pone en riesgo la vida de la gente. Por eso la urgencia también es inaugurar este puente. O sea... Va a estar iluminado, va a tener cámara de seguridad. Digamos, no es solamente la obra del puente en sí, sino todo lo complementario. Usted me confirma... Sí. Usted me confirma que el 20 de junio, estamos hablando del Día de la Bandera, además, un tema que no hay que obviar, se inaugura esta obra tan importante con un evento musical masivo. Así es. Esa es la idea. Perfecto. Esa es la idea que estamos trabajando junto con Cultura, junto con la gente de servicios públicos, las calles perimetrales, porque también la gran cantidad de vehículos que van a pasar por ahí tienen que tener después una distribución. Digamos, tiene un impacto sobre toda la zona, sobre todas las calles complementarias y adyacentes. Entonces, bueno, no es solamente el tema del puente en sí, sino el tema de la seguridad. Hay cámaras de seguridad que se han colocado. El tema de la semaforización. Bueno, más todo lo que se hizo para poder lograr eso. Por eso a veces, dice, no pudieron hacer una cuadra de pavimento. A veces no se puede hacer porque hay que enterrar estas cañerías. Que realmente son obras que por ahí salen más caras que el pavimento. Esta es la realidad. Intermente, si me permite, lo corro un poquito de este tema de obra, por un segundo, si me lo permite. Hoy abrí el programa diciendo, porque estoy escuchando diferentes medios locales y evidentemente para mucha gente ya la campaña ha comenzado y evidentemente es una campaña dura, donde yo, y me hago cargo de lo que dije y lo repito ahora, dije, llegó el momento del péguele a Cáfaro. Dije, apenas comencé la ciudad avanza hoy. El momento del péguele a Cáfaro. No sé si tuvo la chance de escucharlo al ex secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni. Pero estuvo, digamos, en diálogo con la prensa colega y demás, diciendo que, por ejemplo, no es una persona que crea, no cree en la unión que manifiesta la ex mandataria Cristina Kirchner, de la que usted hizo referencia a esta unión de cara a las elecciones. Bueno, de alguna forma criticando su figura como líder hoy de gobierno, diciendo que quieren ir por su parte junto al Ignacio Castiglioni, que a la vez no tiene contacto con Torres, hombre que antes trabajaba en conjunto con el diputado Berni, pegándole con respecto a la obra, adjudicándose gestiones de diferentes obras en Villanegri y demás. No sé si tuvo la suerte de escucharlo o no. ¿Qué opina? Porque digo, por un lado Cristina que baja el mensaje de unión. Por el otro, Berni diciendo que no cree en la unión del peronismo ni del Frente para la Victoria y criticando su gobierno. Es como yo dije, ¿llegó el momento del peguele a Cáfaro? ¿Estoy equivocado? ¿Usted qué análisis hace de esto? ¿Cómo lo puede ver? No, la verdad que me han contado. Digamos, sería una muy mala señal si yo tendría que estar escuchando lo que dice Berni. Me parece que sería una muy mala señal, porque uno está realmente preocupado por todas estas cosas, lo que estábamos hablando, darle respuestas a la gente en un contexto totalmente difícil, porque esta es la verdad. No estamos en el mejor de las épocas. Y sí, lo que usted me dice es una contradicción con lo que plantea Cristina Fernández, que habla de unidad, y habla de unidad, y esto es todo lo contrario, digamos, planteando el individualismo a ultranza y extremo. Me parece que es un acto totalmente irracional plantear estas cosas. Creo que la oposición en este contexto tenemos que sumar. No podemos mirar de reojo ni para el costado. Realmente acá, a todos los sectores populares y a los vecinos de clase media y demás, se le están citando conquistas que se hayan logrado durante años, y este tiene que ser el objetivo. El objetivo es ese, no puede ser otro. ¿Y qué hay con respecto a sus conquistas de gobierno? Porque saquemos el tema nacional. Usted, bajo su gestión, ha logrado transformar diferentes puntos de la ciudad, obras importantes, estamos con el tema de Promeba, con el tema del camino al velódromo, de la terminal, de lo que usted mencionaba del puente. Son conquistas de usted propia. Y se están subiendo estos pseudos candidatos o precandidatos a la obra municipal de Cáfaro. ¿A usted no le molesta eso que vayan a confundir al vecino? Porque veo que están sacándose fotos en la obra que usted gestionó. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que el sol sale para todo, la verdad, y eso no me preocupa más y para nada. Las obras son de todos. Yo he sido bastante flexible con eso, y he tratado siempre de sumar en la diferencia, y creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante que hemos podido hacer los zarateños y los limeños, digamos, no mirar de reojo al que piensa distinto. Y por eso que hemos construido esta ciudad. Y creo que la gente se va a dar cuenta. Hoy no podemos estar viendo, a ver, por supuesto que hay obras donde nosotros tenemos problemas y tenemos dificultades y no hemos podido avanzar lo que uno hubiese querido. Pero bueno, son los problemas y las dificultades que tiene esta nueva realidad. Eso es parte del análisis que uno tiene que hacer. Y que lamentablemente a veces no se hace. Por eso que, bueno, estamos hablando, y está la expresidenta hablando de unidad, y no se puede hablar de otra cosa, realmente, porque es necesaria la unidad. Y yo lo que digo, bueno, es que hay dirigentes que estuvieron dos años guardados, escondidos, sin hablar, sin dar la cara, y mientras tanto nosotros acá tenemos que estar todos los días, al pie del cañón, con miles de dificultades, miles de dificultades, dando la cara todos los días. Así que bueno... Usted está confiado en que el vecino también sabe eso, ¿no? La gente puede ver quiénes aparecen cuando faltan 30 días para una elección, ¿no? No es estúpida. Me parece, a mí, ¿no? Seguimos haciendo, Maxi, que esto creo que es lo más importante. Aún en la adversidad, poder seguir construyendo la ciudad para los vecinos, para que se viva mejor, y no es solamente para el centro de la ciudad, porque tenemos una costanera y hemos mejorado un montón las plazas públicas, pero hemos mejorado muchísimo los barrios. Cerquita de donde vamos a inaugurar el puente, si Dios quiere, estamos haciendo obras de cordón cuneta. Claro. Ahora vamos a hacer una inversión muy grande con los vecinos de Juana María para que puedan tener la red de cloacas que tantos años esperaron. Lo mismo que el cordón cuneta para todos Juana María. Lo mismo en el tema de Orsi, las casuarinas que estamos trabajando, en el barrio de Protierra, en el barrio Zárate. Por eso que eso también en algún momento se dice, y electoralmente, que uno está trabajando solamente en el radiocéntrico. Mentira, mentira realmente el que dice eso. Por eso que hay gente que aparece, y en este caso, el caso de Berni, aparece después de dos años, realmente en un contexto totalmente distinto y en una actitud que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, y en contra del mensaje que estaría dando su jefa, que sería la exmandataria, no va en contra de ese mensaje, porque usted participó de una reunión con otros intendentes, colegas, junto a Cristina Kirchner, y usted está trabajando, de hecho, en pos de este mensaje del llamado a la unidad. Sí, por supuesto. ¿Cómo puede decir que no sabe qué actitud tiene el diputado Torres? Si el diputado Torres ha sido puesto por él, ¿cómo puede decir que no sabe tal o igual cosa? Bueno, eso es una forma de construcción política, y hablamos de la construcción política en función de la gente. A veces se construye políticamente en función individual de a ver cómo se puede salvar uno individualmente. Eso es lo que no hemos hecho nunca y no es lo que vamos a hacer jamás. Por eso que estamos muy tranquilos con lo que hemos hecho. Por supuesto que siempre tenemos cosas para ajustar y para mejorar, pero, bueno, precisamente esto es lo que Cristina no quiere, y es que realmente estemos juntos, porque esta es la única salida que tienen para poder darle una respuesta a la gente que, vuelvo a repetir, ha perdido un montón de conquistas en estos dos años del gobierno nacional. Bueno, claro el mensaje, Intendente. Y, bueno, el anuncio de esta fiesta popular e inauguración del puente de Avenida Mitra el 20 de junio, además en el marco del Día de la Bandera, ¿no? Un día tan importante para todos, ¿no? En estos tiempos, digamos que saquemos esa bandera argentina en lo más alto y que también podamos disfrutar de una obra que es de todos los vecinos. Digo, tiene un gusto, la verdad, que muy bueno, ¿no? Realmente. Así es, son las fiestas patrias. Bueno, fíjense ustedes, nosotros, a nuestros próceres, con un respeto impresionante y con nuestras fechas en celeste y blanco y hoy, lamentablemente, nuestros billetes llevan animales en vez de llevar próceres, como no pasa en ningún lugar del mundo. Y estas cosas, digamos, hay que saberlas. Aún en la Unión Europea, que es la unión de un montón de países, siguen figurando y, por supuesto, tener en cuenta la historia y los que han hecho por su país, como en este caso, bueno, San Martín y todos los próceres, Belgrano, Güemes, todos los próceres nuestros. Lamentable es esto. Por eso digo que hay como que nos quisieran sacar y borrar de la mente nuestra historia. Esto es tremendo, borrar nuestra memoria. Lo mismo con otros temas, con Malvinas. Bueno, por eso, me gustaría también que nuestro senador pudiera defender y hablar de estas cosas y a ver qué es lo que hizo realmente para Zarate. ¿En qué nos acompañó en estos dos años? En nada. Por eso que ahora aparecen para la etapa electoral pretendiendo ser salvadores de que acá hay que estar todos los días en la trinchera trabajando y solucionando los problemas para la gente. Seguro. Cáfaro, la última, lo dejo que siga con su agenda de trabajo. Le pregunto a pocas semanas de las elecciones cómo está... Hay una planificación, ya un armado. ¿Cómo se está analizando el tema con respecto a la segunda sección electoral aquí en la zona? O sea, ¿hubo reuniones al respecto? ¿Usted está al tanto de todo esto? Sí, sí. La verdad que se está trabajando muchísimo. Estamos trabajando con un grupo de compañeros intendentes de la segunda sección electoral en un armado y en una propuesta, por supuesto, de unidad. Eso es lo que nos pidió Cristina y es lo que estamos trabajando. De igual forma, hay todo un sector más allá del justicialismo, hay un sector de distintos partidos que adhieren al Frente para la Victoria y que hay muchos compañeros y muchas personas que realmente quieren transformar la realidad y trabajar en este armado. Así que, bueno, ahí estamos también con esto. Perfecto. Intermente ha sido usted muy amable y seguiremos en contacto. Vienen tiempos tormentosos porque van a recibir, como siempre, ¿no? Imagino varias críticas, pero bueno, usted me dice que se sigue haciendo y a las pruebas nos remitimos desde la radio porque lo vemos en cada barrio y cuando hablamos con usted y con su equipo de gobierno, digo, acá también, además de una elección, hay una municipalidad y un partido en juego y hay que estar en la calle con el vecino y la municipalidad. Y usted hoy está gestionando y no preocupándose por diferentes cuestiones que van a recibir críticas de acá hasta el día que se bote. Sí, cada dos años siempre aparecen los vendedores de ilusiones. Pero la verdad es que la gente sabe muy bien quiénes estamos preocupados todos los días. Más allá, por supuesto, y reconozco los errores que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Otro tema que apostamos muy fuerte es el tema de la seguridad. Hay dificultades en todos lados, pero bueno, es un tema que realmente no me deja dormir. Sí, seguro. Estamos muy preocupados con eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, se da un contexto también nacional de cada vez la gente tiene menos trabajo, cada vez la gente... Problemas de alimentación. Es increíble esto. Digamos, entraron con el mensaje del hambre cero y la verdad que lo que nos trajo es el hambre. Para un montón de vecinos que no tenían los nuevos comedores, aparecen nuevamente comedores infantiles en los barrios. La verdad que da vergüenza. En un país que puede exportar alimentos para 500 millones de habitantes y no podemos darle alimentación a los habitantes de nuestra patria. Claro, claro. Totalmente a nuestro presidente le tiene que dar vergüenza esto. Y esto es lo que hay que hablar. Y por eso hay que votar esta elección en contra de esto. Bien. Cáfaro, muy amable como siempre. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. La verdad que se logran lindas notas cuando lo tenemos aquí en línea y llega a muchos vecinos. Y bueno, esto se va a repetir seguramente en los próximos días y habrá más novedades en las próximas semanas. Y seguiremos de cerca la agenda municipal. Le agradezco mucho el contacto con la radio. Vamos a seguir avanzando a medida que logremos este tipo de obras y de crecimiento para la ciudad, les voy a ir informando. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, simplemente. Un fuerte abrazo.